Javier Milei quien es diputado político y se dice anti casta ustedes tienen que saberlo antes de las elecciones y se les interesa saber miren hasta el final dice que es anti peronista pero también dice de ser un gran admirador de carlos saúl menem y aquí pueden ver carlos saúl menem de quien es admirador javier milei en la campiña electoral junto a su ídolo juan domingo perón acá en una foto carlos menem junto a juan domingo perón si milei no es peronista y admira menem entonces yo tengo dudas yo tengo dudas acerca de que no sea peronista porque menem era peronista fue peronista menem mírenlo al lado de su ídolo trabajaba para perón menem entonces como puede ser que milei admire a menem y no admire a perón no es que milei milei no es que sos peronista milei se hace elasqueado con el peronismo pero como puede ser que su ídolo sea menem que era el peronista moderno por antonomasia y milei elasqueado con el peronismo y como puede ser aquí una ficha electoral de los años 60 70 carlos menem junto al pueblo y con perón se presentó en la fórmula con perón carlos menem junto al pueblo con perón esto era carlos saúl menem un peronista un soldadito de perón fiel a perón se acuerdan lo que decía carlos menem síganme no los voy a defraudar y después defraudó a todo el mundo todos eran menemistas incluyendo la buldrich cristina kirchner todo el mundo y hoy todo el mundo incluyendo incluyendo alberto fernández alberto aníbal todo el mundo aborrece el menemismo y menem milei dice lo mismo síganme y no los defraudaré pero él ya dice de ser antiperonista y de admirar que su caudillo del alma es carlos menem y ya con eso no sé no sé no sé no sé se abre de brazos miren mírenlo pero no sé piensen antes de votar porque él dice de ser antiperonista pero admira un peronista como puede ser como puede ser piensen antes de votar piensen lo piensen lo bien yo no sé yo no sé efectivamente será peronista adoptará políticas peronistas menemistas o no o dice de ser menemista para conquistar el electorado yo no tengo la mínima idea para no decir de otra forma él sabe lo que quiere y ustedes probablemente no así que analicen lo bien analicen lo y me lo cuenten porque dice de ser antiperonista y después admira a carlos menem como es la cosa como va como va el asunto bueno feliz miércoles y que este sea un miércoles de reflexión nos estaremos viendo ahora vienen los 300 segundos y se acaba el vídeo chao chao piensen lo no 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 no